En más noticias, autoridades de turismo rindieron un informe ante empresarios del sector privado. En el evento se destacó el crecimiento en el ingreso de turistas nacionales. Los desafíos, resultados y proyecciones sobre las estrategias de promoción y publicidad a nivel internacional fueron presentados por el ministro de Turismo y la presidenta Deca Satur. Uno de los logros que destacaron es la participación del país en 20 ferias internacionales. Estas ferias nos cuestan un poquito más de un millón de dólares. Es una inversión interesante, una inversión productiva. Ahí se es para construir imagen de país, para construir relaciones públicas, para construir negocios con los turistas internacionales y para generar divisas internacionales para nuestro país. Este trabajo que lo hemos hecho de forma sostenible y permanente nos ha representado superar los 1.200 millones de dólares de ingresos en el sector. De tal manera que esta es una excelente estrategia como para poder considerarla. De acuerdo con el informe, el año pasado el rubro turístico cerró con un crecimiento del 4% en relación al 2015. Esto significó un buen resultado, cumplimiento de las metas. Además, relacionado con los ingresos, superamos la meta, estamos más de 1.200 millones. Luego, el turismo interno despejó, dejó importantes divisas para el sector emprendedorismo de El Salvador. Los parques crecieron importantemente y además tuvimos una serie de programas exitosos como el stopover, arrancamos con los cruceros y hemos ido dándole fuerza a lo que es el turismo médico. Por su parte, la presidenta Contreras informó cuáles son los programas más cotizados por los turistas internacionales. Lo tenemos segmentado como turismo leisure, que es el turismo vacacional enfocado a personas que vengan básicamente a pasar sus vacaciones en el país. Turismo médico juega otro porcentaje importante. Tenemos también el turismo para personas de la tercera edad. Hay producto turístico destinado a este segmento. Y también tenemos otro programa sumamente importante que es el programa stopover, que es para los pasajeros en tránsito, en el cual pueden hacer turismo en el país, que estén en un lapso entre 4 y 48 horas y se le exonera del pago de impuestos. En el programa stopover se encuentran más de 5.000 clientes que han generado más de 250.000 dólares en divisas. De acuerdo con el ministro, las cifras de crecimiento son satisfactorias. En el mes de enero, por ejemplo, crecimos el 9.3% de crecimiento en ingresos de turistas internacionales. Vamos en este momento tras 12, en las proyecciones que tenemos, 12 cruceros para la temporada. Y otra de las cosas de gran impacto que nosotros seguimos construyendo es el tema de los polos de desarrollo como el malecón. Como lo estamos demostrando este año, cerramos con casi 800.000 turistas que visitaron el malecón. En el 2017 esperamos llegar a la cifra de un millón de turistas. Por el éxito obtenido, las autoridades de turismo aseguran que continuarán apostando a la participación en ferias internacionales y caravanas turísticas.